Ya están terminando de contar los votos. Qué bueno que estamos aquí entonces. Ya no quiero pegar ninguna calca más en mi vida. Ni yo quiero volver a abrazar gente en tirantes. Rafa, grábanos tú porque el huicho está contando votos en su pueblo. A ver. Bien. Estamos muy contentos de anunciar al infeliciaje que somos ganadores de esta elección. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias a todos mis followers por haber votado. Vamos a hacer un giveaway para un puesto en Secretaría de Salud. Además, estamos... Mira, me está saliendo que Lizárraga también está transmitiendo en vivo. A mí me sale que Carla Lucía está en vivo proclamándose ganadora. Y a mí que Adán de Galarza está en la macroplaza diciendo que ganó la elección. ¿Quién nos robó la idea? Están aquí unos metros. Con que no nos roben los votos. Vamos a buscarlos. No, no, no. Mira, yo les saco. Es que no me gustaría meterme en problemas con ellos. Sí. Mejor quédate. No vayas a vender el video de la primaria de la asamblea donde tuve que hacer de la malinche porque estaba en un colegio de puros hombres. Vamos. Nos encontramos en la macroplaza de Monterrey, Nuevo León. Estamos aquí con el presidente de la mesa electoral al cierre de casillas. Así es. Estamos ya trabajando con el conteo de votos para definir esta selección. ¡Ay, qué nervios! Y aquí estamos muy contentos por el triunfo de Carla. Muchas gracias, mi rey. Yo sabía que gracias a tu confianza nosotros íbamos a ganar. Mira nada más a quién tenemos aquí. ¿Cómo se te ocurre venir a interrumpir, mocoso? Otra vez tú. No te cansas. ¿Algún problema? La plaza es pública. ¡Ándenle! Ahora me doy cuenta quién me está robando la idea. Claro, como si sus ideas fueran tan innovadoras. Su campaña política parecía de alguien de 1990. ¡Ey, ey! Si gustan, yo les puedo dar unas asesorías de cómo hacer una buena campaña. ¿Sí sabías que sacar videos viejos que nadie sabía que existía no es hacer campaña? ¿Ah, sí? ¿Y tú sí sabías que demandar actores tampoco es hacer campaña? ¡Ay! ¿Cuál es el que hacía nuestras parodias? Ni es tan buen actor. ¿Qué? Ahí sí le sirve de ti, muñeca. El actor es muy bueno. ¡Sí, señor! ¡Eso sí! Es súper simpático. Y ya nos hizo videos a todos. De hecho, yo hasta se los comparto a mis compañeros del partido por WhatsApp. ¡Ay, sí! Me cae súper bien. Es demasiado divertido. Nadie nos conocería si no fuera por sus videos. ¡Ay, bueno! Ya supérenlo. Ya nadie se acuerda de eso. Seguimos con nuestra cobertura en vivo desde la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León. ¡Ay, no! Esto es un momento histórico, compañeros. Todos los candidatos esperando juntos resultados. Y ya los tenemos aquí. Resultados, resultados, resultados. Los resultados indican al virtual ganador de la gubernatura. A ver, a ver. Sí. Ya díganos, por favor. Ya díganos. ¡Ya estoy listo para escuchar mi nombre! No van a decir nombre de los perdedores, solo del ganador. ¡Ay, chistón, hombre! Ya, déjenlo escuchar, por favor. Andy Winner es... El ganador es... Es... ¡Dígalo ya! Adán de Galarza. ¡No! ¡Sí, lo sabía! A ver, eso está mal. Hay que hacer un reconteo, un plantón. ¡Háblale al jefe, baby! Y me está con cabala, no puedo. Qué bueno que no gané. Este estado está bien difícil de gobernar. No, no es cierto, no es cierto. No puede ser, es que íbamos arriba en las encuestas. Y bueno, por lo pronto entrevistaremos a los perdedores. Por ejemplo, usted, senador, ¿qué se siente? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó, mijo? Déjeme solo. Oye, mijo, es que vengo del pueblo. Me vienen en Álamo. Oye, y te quería decir unas cosillas. Es que mira lo que pasa, que en la placita de ahí del pueblo nos quitaron las banquitas. Entonces yo ya no puedo ir a darme la vuelta, mijo, porque me canto de volar, entonces tengo que sentarme y tengo que para mí sentarme, entonces, porque me duelen mucho las rimas. Y luego otra cosa, los policías ya no controlan a los muchachos. Andan los muchachos ahí pichoneando en las camionetas ahí alrededor de la plaza, escuchando que es que una música de un tal no da. Bueno, ya, por favor, no entiende. No ha visto los resultados. No, mijo, pues no es que no tengo internet, no tengo ni celular. Es que yo estaba listo para todo, para cambiarlo. Estaba listo para construir un nuevo estadio con asientos de cine VIP. Estaba listo para poner las letras de Nuevo León en el Cerro de la Silla como en Hollywood. Estaba listo para poner Netflix en el transporte urbano y todo se echó a perder. Pero todo valió la pena, mijo. Es que usted no entiende. Yo me quemé en el sol pegando calcamonías en los carros. Hice que todo el Estado y todo el país me lanzara pitos. Ay, cómico, madre gloria. Ay, qué bárbaro. Pitos de los carros. Un pito es un voto. Un pito es un voto. No fueron suficientes. Mira, ahí viene la güerita. ¿Cómo estás, mija? No, no, señora. ¿Cómo está? Mi amor, tranquilo. No importa. Tú para mí eres valiosísimo. No importa si eres gobernador o no. Déjalos. Déjalos que sigan comiendo tostitos con elote o se sigan bañando en las fuentes públicas. Por favor, ya no me atormentes. Señor, gané la candidatura. Voy a ser alcalde del pueblo. Cállate, huichó. Qué humillación. ¿Pero por qué no está contento por mí? ¿Cómo voy a estar contento si acabo de perder ni todo lo que gasté en las encuestas? ¿Perder? Sergio, Sergio. Están contando unos últimos votos faltantes. Parece que el último impulso se dio en las casillas de las colonias más pobladas de San Pedro. ¿Y eso qué significa? Que en esas colonias viven la mayoría de mis followers. ¿Entonces tú? De nada, mi amor. Levántate de ahí, muchacho. Llegó la hora. ¿Usted? Siempre fuiste mi gallo. Aunque al principio parecías un pollito recién salió el cascarón. ¿Dónde está el representante del INE? Ahora sí, ya terminamos de contar todas las actas. Hubo un pequeño faltante, pero significativo. Así que hago entrega públicamente de la constancia de ganador virtual a Sergio Nahín Taquerodosco. ¿Entonces eso quiere decir qué? ¿Sigues tú? Después de entrevistar a perdedores, ahora sí, entrevisto al ganador de esta contienda. ¿Qué se siente ser el ganador de esta elección tan importante? ¿Se siente...? ¿Es real esto? ¡Sí! Ni modo, no tienes opción. Espero que no lo eches a perder, niño. Ya contéstale a la cámara, hombre. Ya todos aceptamos. Usted es el mejor, señor. Eres mi héroe, Sena. ¿Qué se siente? Se siente... Se siente... Chihuahua otra vez se nos peló. Ahora sí, terminamos esta cobertura especial de estas elecciones 2021 del Estado de Nuevo León. ¡Hasta muy pronto, amigos! Los vencimos. ¿Es real? ¡Súper real! Entonces, en Nuevo León se acabaron los viene-viene. Se acabaron los puesteros del centro. Se acabaron los carros viejos en las calles. Se acabó el desabasto de la leche deslactosada light. Se acabaron las tandas en las oficinas godines. Todo. Vamos a gobernar Nuevo León. Voy a ser la presidenta del FIT o algo así. Exactamente. Exactamente. Cambiamos el Palacio de Hierro por el Palacio de Gobierno. Qué padre que todo terminara así. No. No, Miranda. Esto no ha terminado. Esto apenas empieza. Gracias. Esta caguama está caliente. Así es. Y me da muchísimo coraje. Y me da muchísimo coraje. Gracias. 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 Gracias.